Ya me voy mi amor Que te vea bien en el trabajo mi amor 20 minutos después ¡Mi marido! ¡Sinvergüenza! Señora, ¿qué le pasa? Disculpe señor, lo confundí con mi marido Pero yo no soy su marido Amor, ¿por qué venís así asustada? Es que te confundí con otro hombre ¿Y lo besaste? No mi amor, lo mojé